Y que pensaba que el mundo no iba a temblar, pues ya tembló, porque aquí llegó un forrasta, yeah En el barrio donde vivo, vive una mona, en el barrio donde vivo, vive una mona Ella se fue para San Pacho, buscando su otro macho, ella se fue para San Pacho, buscando su otro macho Juliana que mala eres, Juliana que mala eres, yeah Oye, y esas chicas que me hacen, men, y que me hacen Ella se fue para la quinta, buscando la otra pinta, ya se fue para la quinta, buscando la otra pinta Juliana que mala eres, Juliana que mala eres, yeah Oye, y esas chicas que al carro lo comen Ella va a hacerlo conmigo, que le hizo un peladito Ella va a hacerlo conmigo, que le hizo un peladito Pero a pasar el tiempo se pareciera Luchito Pero a pasar el tiempo se pareciera Luchito Juliana que mala eres, Juliana que mala eres, yeah Oye, y esas chicas que al carro lo comen Ella va a hacerlo conmigo, que le hizo un peladito Pero a pasar el tiempo se pareciera Luchito Pero a pasar el tiempo se pareciera Luchito Juliana que mala eres, Juliana que mala eres, yeah Oiga, compadreato, y te lo dice con burrata Juliana, Juliana vacilo conmigo, Juliana vacilo conmigo Y yo la pillé con el Gustavito Juliana que mala tú eres, Juliana que mala, que mala, que mala, que mala, que mala tú eres Anda, yeah Y ella vacilo conmigo, yo la pillé Con el Gustavito yo la pillé Con el Joselito yo la pillé Con el Juanchito Juliana que mala tú eres, Juliana que mala tú eres Juliana que mala, que mala, que mala, que mala, que mala, que mala tú eres Anda, yeah Vacilo con un poco, vacilo con un poco La junta le preguntaba que esa chica era carro loco La junta le preguntaba que esa chica era carro loco Se fue para la Quintan buscando la otra pinta Ya se fue para San Pacho buscando su otro macho Juliana que mala tú eres, Juliana que mala, que mala, que mala, que mala, que mala, que mala tú eres Anda, yeah Si eres Candela, quémame Si eres Candela, quémame Si eres Candela, quémame Un quémame, un quémame Si eres Candela, quémame Un quémame, un quémame Para Lumericoa La chica querida Si son, si, 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 si Si eres Candela, quémame Si eres Candela, quémame Un quémame, un quémame Un quémame, un quémame Que mala, que mala, que mala, que mala tu eres, Julieta que mala tu eres, Julieta que mala, que mala que mala, que mala tu eres Seue para San Pachocito